Música Hoy estamos a lunes Fui por Galoia en la mañana Y estuve acomodando Muchísimas cosas, ando como en un Mood de acomodar cosas Sacar porque como ya les dije Que mi mamá se iba a ir De este, aquí saqué, vean Todo esto de la alacena, cajas que Ni al caso estaban ahí adentro Y organicé aquí la alacena mejor Saluda, hola Le estoy haciendo aquí a Galo Una sopita Sopita de letras Tienes hambre? Si Nomás que le eché también Verduras, leche chayote Y calabacita Y Apio Fue lo que le eché Para que no fuera así como pura sopa Y ya comimos Avocado toast Hacemos pan con aguacate Ya se lo comió ¿Te gustó Gal? Sí Ah, ah Vas a comer primero Y luego plátano Oigan y esta navidad Va a estar un poco rara Porque como mi mamá se va a ir a México Y luego mi hermana para navidad se va a ir a Polar Express No sé si se han escuchado de eso Pero es un lugar Como al norte No sé dónde queda, creo que Flagstaff Y es un tren Que es donde te vas así Y ves a Santa Y cositas así Entonces mi hermana se va a llevar a sus niños Entonces yo y Justin Nos vamos a quedar solos Aparte porque no tengo a Gael No me toca El año pasado me tocó a mi Navidad Este año me toca Año nuevo Y así le hacemos Como que nos Turnamos A Navidad Año nuevo Y entonces Vamos a estar literalmente Solos Justin y yo Mi hermano Creo que se va a ir con la familia De Laura Así que Nos va a tocar aquí Quedarnos solos Pero como Voy a tener a Gael Esta semana Decidimos hacer una cena familiar El miércoles Entonces el miércoles Vamos a tener una cena familiar Aquí como para Festejar Navidad Antes de Navidad Antes de que todo el mundo se vaya Lo vamos a hacer aquí en mi casa Y Ahorita Justin está allá afuera Armándole La cancha de básquet Porque le compramos una Que es más grande Ya tiene una Pero está chiquita No se puede hacer más alta Así que le ordenamos una En Amazon Y Ya llegó ayer Entonces se la está armando Para ahorita Llamarlo Y que abra sus regalos Así los pueda Como que aprovechar Mientras está aquí Esta semana con nosotros Y ya pues Cuando se vaya con su papá Pues le va a llegar Santa ya Pero nomás Pidió bien poquitas cosas Nomás dos Fidget spinners Y un pogo stick Ahí tengo su pogo stick En el cuarto Ahorita se lo voy a sacar Creo que le voy a decir Que llegó Santa Aquí más temprano O no sé si decirles Si se los compré yo No sé A ver ahorita Que me invento Pero Sí Se viene emocionada Y que vea sus regalos Y que los disfrute Más que nada En el tiempo Que va a estar aquí Esta semana en la casa En vez de Dárselos así Como que un día Antes de que se vaya Prefiero que Que los disfrute Ya quedó la sopita Yo le agregue Jalapeños cortados Y limón ¿Poniste mi limón? Sí, te puse limón Está bien caliente Soplale Y Justin Las 12 de mediodía Entonces pobrecito No puede comer más Que puras paletas De hielo Y gelatinas Espero que no sean De un cierto color Entonces ahorita Le estoy preparando Su medicamento Que se tiene que Que estar tomando Cada 15 minutos Y se lo llevo Allá afuera Cuando termines ¿Te gustó? ¿Te gustó? Ya me puse mis pijamas Estas pijamas Yo me las compré En Target Hace rato ya Y no me las había puesto Para este día especial Y le dije A Gael Que también se pusiera Sus pijamas No, no te voy a grabar Me dice No, no Porque se está cambiando Pero sus pijamas Son Igual de rayas Nomás que gris y blanco Y Justin También se está poniendo Sus pijamas Eso Gael Y a Toodles No le compré pijamas Pero le voy a poner Este gorrito ¡Qué guapa, Toodles! ¡Ay, pero qué guapos, mis beboos! ¡Gael! Ven, ayudarme a sacar la basura Justin ya se cambió también ¡Woo! Justin, sí ¡Sale, por si! ¿No hay cartas? ¡No hay cartas! 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 ¿Quién? ¿Es nuevo, Justin? ¿Dónde? ¡No hay cartas! ¿Es la cartas? ¿Es la cartas? ¡Sí! 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 ¿Quién es ese? ¿Te lo compremos? ¡Sí! ¿Qué? ¿Cómo sabías? como Santa va a llegar allá con tu papá decidimos comprarte esa a ver qué vas a hacer le pusimos el nombre de Gael y está muchísimo más alta que la que tiene podemos jugar mañana si? si, ¿te gustas? es tu propio este es mi lindo no, no, es mi lindo vas a traer más? espera, espera, traes más ¿puedes tomar ese? voy a tomar este este también es tuyo tengo dos ¿qué es? abrirlo ¿te ayuda? ¿qué es? lo querías ese? lo querías ese? sí oh bien es es lo que le pediste a Santa ¿verdad? pero como Santa no va a venir para acá pues te compramos este chastonillo ¿te gusta el color? hola es rápido como la bicicleta así es rápido como la bicicleta así es rápido como la bicicleta así no 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 ¿no? Ay, ¿sí? La cera Ya estamos aquí esperando para que se meta Justin No, es que está bien chistoso ahorita Piensa que es un... un cangrejo Con su alfadolía Se ha caído un poco Así que se encaja más casual Bien casual Estas vas a hacer increíble, babe Y cuando dices que te vas a joder, me voy a joder No, pero vas a estar bien Ok, ya dejé a Justin ahí, ya lo metieron No me dejaron estar ahí adentro con él Pero me dijo que se le antojaban muchísimo los biscuits and gravy Entonces voy a ir a un restaurante donde lo tienen Para comprárselo y para cuando ya salga Tenerlo listo También me va a tocar ir por Gael un poquito más temprano Como media hora Porque si no, no me iba a alcanzar a cuando saliera Justin A ir por él Porque Gael sale a las dos y media Y nos tendríamos que ir de ahí como a las dos y media Entonces por eso voy a ir por él Voy a agarrar la comida Y luego voy a ir por Gael y luego vamos por Justin Para que coma En serio me siento bien mal Porque yo ya sé lo que se siente eso Y te da muchísima hambre después del procedimiento Así que quiero tenerle algo que le guste mucho Porque no ha comido en más de 24 horas Ya listo, ya traigo aquí la comida Huele bien rico el carro Y traigo también a Gael aquí conmigo ¿Qué traes por ahí? ¿Un regalo? ¿De quién? De mesada de Greena ¿De mesada de Greena para ti? Sí Awww Eso es bonito Y hoy toca traer el carro de Justin Porque el mío estaba enfrente del de él Entonces como salimos a la carrera en la mañana Pues me dije, ay, ¿por qué me llevo en tu carro? Y ya Está bien diferente manejar su carro Porque está más chiquito Y me siento así como que ¡Qué chiquito! Pero bueno, ya voy a entrar aquí a A las calles grandes Así que los dejo y ahorita sigo vloggeando ¿Te regaló un libro la maestra? Mac and cheese Oooo Para que lo leas 15 minutos todos los días ¿Qué? 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 IRL A bebé con una chica? En tu sueño ¿En tu sueño? Sí ¿Nos parecían amigos? ¿Puedes tener un poco gas? ¿Me parecías o tú? Yo con cabello largo ¿Para que tú con cabello largo? ¿Qué? ¿Cómo se puede abrir el link? ¿Por qué no se puede abrir? Porque es... ¿Puedo poner prescripción para abrir? ¿Puedo poner prescripción para abrir? ¿Puedo poner prescripción para abrir? Ok, mira, tengo cabos de la cabeza. ¿Por qué? Mira sus cabos, chicos. Están calientes. Vamos a ver si funciona. Vamos allá, chicos. Bueno, pues ya llegó el día. Voy a ir a recoger a Gael ahorita. Es miércoles, pero digo ya llegó el día porque es hoy cuando vamos a celebrar lo de Navidad. Así que tengo que llegar al supermercado a comprar algunas cosas que me hacen falta también para hacer la sopa fría. Mi mamá se aventó la barbacoa en los frijoles puercos. Laura va a traer un arroz con leche. Mi hermana no sé qué va a traer porque sale tarde del trabajo, entonces le dije que nomás se viniera. Voy a comprar también yo los refrescos y todo eso para tomar las bebidas. y pues sí, eso es lo que voy a hacer ahorita, pero por lo pronto ir por Gael y ya después en la tarde a comer rico, rico. Ya están aquí todos. Oigan, ¿se acuerdan del regalo que le dimos a Gael? Pues ya sabe cómo usarlo. Bueno, enséñales Gael cómo le haces. Ya sí sos profesional. Hola, Gael. Hola, Gael. Hola, Gael. Pero se pueden suetar los dos. Ya están todos. Aquí ya terminamos de comer. Bien rico, rico. ¿Cómo estuvo? Llegaron tarde. Riquísimo y hasta post de comida. ¿Cómo fue bebé? Muy bien. Muy bien. Ay, pónganse suéter si van a ir afuera. La Gael entra ahí. Préstale una chamarra a Gael. Préstale un suéter. El que está en tu mochila. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicos? Sí. ¡Rodito! Nos vino a visitar desde Texas. Y todavía no llega mi hermano. Con Sofie ni mi hermana. ¿No va a venir la crisis? Más noche. Ya llegó porque lloraban. Sofía. Llorábamos por ti. ¿Qué tal? A ver, Sofía. ¡Dame un besito! ¡Qué bonita tu outfit! ¡Hola! ¡Ojitos! Capaz no saben, pero... ¡Voy a ser diva! Sofía. Quiero que diga Laura y yo nomás tenemos un mes de diferencia de embarazo porque está embarazada. Así que Sofía va a ser una hermanita grande. Niños jugando legos aquí en el... La pura pasada. ¿Qué es eso? ¡Oh, mirá! ¿Lo hiciste? ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Vamos a estar preggers juntas! ¡Wow! ¡Mira! ¡Ay, el sombrerito! ¡Esperen! ¡Ya, ya! ¡A ver, Sofía! ¿Sofía? Sí. Ok, ok. ¿Santa Claus? Niños, siéntense. Vamos a abrir los regalos. Pepe, ¿es esta mi? ¿Es esta mi? No sé. Pepe. Pepe. ¡Osu! ¡Wee! Picture, picture, picture. Wow. Este es para Gaby. CAN YOU ENCREEN ABER layout. Te voy a abrir los grabeles. De dentro. ¡ contingente de definir! ¿Y esto esté? ¿La ap Ok. ¿Cómo se acеты? ¡이� cálpe y este! oh my god that one says galley i know i messed up wait that's yours don't worry i wrote the wrong name what that's a game who is Gael? who is Gael? who is Gael? thank you he gave him a helicopter drone that's a cool one cute I want one of those it's for me look at that it's cute look, look Topi look, Topi it's for you we are here to see Jumanji we brought to my brother Jenny Justin Giselle and Gael yesterday night we were very good we had them in family we ate really delicious and now it's already since the last day I brought him to see Jumanji that movie is really good you have to see it did you watch the first one with Robin Williams? yeah thank you Gael it's so nice yeah we actually just watched it oh really? on Netflix? yeah the other Jumanji with Robin Williams oh yeah Gael, are we on a date? no I paid for your food yes we were that's called a date and I don't know if you can see but you can notice the neck yesterday night it was like more fat and Jenny right now is surprised because the neck he ate an avocado yes the baby the size of an avocado yes it can be better yeah I'm anxious waiting for the lab results what do you have to say Justin? are you anxious? yeah I'm really anxious we are waiting for the results of if it's a child or a child because they did the blood test I have only 15 weeks today we decided to pay for the blood test to get our blood to get us faster because this child can't wait for Christmas you guys should wait until Christmas garage no can't wait tell me to just dash away all the bills Jenny, I'm gonna hire you this is the real she's the new camera crew but Justin is enjoying the perks of a new game yeah I'm the only one that plays with him yeah because he's always like can Justin play with me? at least get something to play he always just plays super smash bros which is kind of boring he's gonna see this one day and call you out on it is she stinky? no are you ready? do you know where we're going Gile? game stop it came out and I brought the paper I got this? come on bring it on oh yeah this is the new dance this is the new dance because at the beginning it was happy dance happy dance but now it's like belly dance belly dance can you do the belly dance? Justin do the belly dance belly dance belly dance yes okay we went to this place to buy a game to Gael but all the day we were checking about the sex of the baby because we know we're not going to know until the next vlog after this but Jenny helped us a lot and we know what it is we're not going to know until the next vlog there's a bath and body works in here? apparently they even have a camera plus I'm getting close she's here Mario Odyssey Mario Odyssey Super Mario Odyssey that didn't come out for the Wii U that only came out on the Switch oh really? it only came out on Switch oh not on the Wii U yeah ya saliste contento 4 players 4 players there's 4 of us there's 5 of us there's 5 of us there's 5 of us water baby you break it you buy it egg pepperoni maizah And then two small grita. How do you celebrate? Oh yeah, you have to say the song though. I got this, I got this. I'm so happy with your old school Mario. Oh my God. Full service or what? Like a romantic dinner. Yeah. Oh, no. We're going to stay alone for Christmas, babe. Let's see. The alarm is ringing here. We have to go. Let's go silly goose. You have to say to everyone Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. And when I go to my dad, is it... Christmas? Go, go, go. Is it? Is it? Yeah. Go, 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 go. Yeah, it's Christmas. Ay, que frio, que frio. It's Christmas. Almost. It's what? Bis- Bis-mas? It's biscuits and gravy time. Hey, Elito. Merry Christmas. Que te la pases bonito, okay? Nos vemos el martes. Oh. Merry Christmas, buddy. Oh, I thought I was going to go to my bed now. Feliz Navidad. Yes. Yes. I love you. 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 I like Travis. I love you. I love you. I love you. I love you. Ooh, thanks.